¿Qué pasa gente? ¿Cómo están aquí? Y se metió en un nuevo vídeo de Brawl Stars Y antes de empezar con el vídeo les recuerdo que tenemos un sorteo en el canal De 10 dólares en gemas o pavos Lo que ustedes prefieran para participar Lo único que tienen que hacer sería estar suscritos al canal Ir a mi Instagram que lo tendrán aquí debajo en la descripción Y seguirme y mandarme un mensaje por ese Instagram Diciéndome si quieres el premio en gemas o pavos Haciendo esto ya entrarías en el sorteo Y al ganador lo haré este sábado al igual que todos los sábados gente Antes de empezar también quiero decirles que no estoy contestándoles a todo Simplemente miro quién está participando, lo que quieren Y lo meto directamente en el sorteo Así que no se preocupen si no contesto Porque antes sí que contestaba a todos Pero ahora no puedo, son demasiados Así que no se preocupen Vamos para allá con el vídeo y gente Como habrán visto en el título Vamos a hablar sobre los mejores Brawler para cada modo Saben que siempre les digo En plan que cada modo tiene un Brawler definitivo Para él no Y que en cada modo hay uno Brawler que se le da mejor que a otro Pues nada gente Es hora de hablar sobre esos Brawler Es hora de hablar sobre cuál va mejor para cada modo Pero ya les advierto que también depende del mapa Que esté dentro de ese modo en ese momento Pero bueno, vamos a hablar de los básicos ¿Vale? En sí Primero empezamos con Atrapagema gente Los mejores para Atrapagema Tengo que decir que en realidad para Atrapagema Todos son buenos Todos son mejores o peores en mayor medida ¿No? Pero todos son buenos para este modo ¿Vale? Unos hacen unas funciones Otros otras Pero todos son buenos Por ejemplo ¿Vale? Voy a poner un par de ejemplos Poco y Bam Son buenísimos recogiendo las gemas Y encargándose pues también de ayudar a sus amigos Curarlos y demás Para que esos amigos puedan protegerlos a ellos Y así pues se hace un bucle ¿No? Que ellos van cogiendo las gemas Sus amigos nunca mueren Y encima pues Eso Si tienes las gemas y los demás te defienden ¿Qué más quieres? ¿No? Luego Jesse y Bam Gente Sus torretas son demasiado buenas Para mantener a raya a todos los enemigos ¿Vale? Ponen las torretas en lados Que vengan muy bien estratégicamente Y no dejan pasar a los enemigos al centro Luego también Mortis Por lo menos antes Era bastante bueno Para coger las gemas Y mantenerlas atrás Aún sigue siendo bastante bueno Pero si es verdad que existen bastantes modos Para eliminar a ese Mortis Pero bueno La estrategia del Mortis Pues se basa en coger las gemas Y se echa a correr hacia atrás Y luego sus dos defensores Se encargaría de mantener a los enemigos a raya Y Mortis simplemente tendría que ir Coge las gemas Y se va con su dash ¿Vale? Hacia atrás Y todo eso siempre de nuevo ¿Vale? Luego Rico y Cold Por ejemplo Hacen buen trabajo por los laterales En especial Rico Jet Porque hace que todo vaya rebotando Y siempre va a hacer daño a los enemigos ¿Vale? Que es lo que se basa Los que tienen que defender a los lados Luego Selly y Bull Si el mapa Tiene bastantes arbustos Y te puedes esconder bastante bien Aconsejo muchísimo A Selly y a Bull También al primo Que saben que siempre viene bastante bien Pero bueno En definitiva A Selly y Bull Si es un mapa con arbustos y demás Porque los coge por sorpresa Sobre todo al que tiene todos los diamantes Justo al final Y te haces con la partida Así como si nada Y luego si el mapa O si en ese modo Hay muchísimos muros Pues también aconsejo A Barley y a Dynamite En especial a Barley Porque encima saben que deja Ese rastro con las botellas Y no dejan que pisen ahí Durante un tiempo Así que nada gente Estos son los Brawlers Que yo aconsejo Para Trapajemas Son las estrategias Que pueden usar Si usan cada uno De estos Brawlers Pero todos valen Para Trapajemas En una medida o en otra Luego vamos ahora Con Casa Estelar Gente aquí lo tenemos Que por cierto Miren el nuevo mapa No lo he probado Y ahora lo jugaré Pero bueno Vamos con Casa Estelar Tengo que decir El mejor Brawler Lo mejor es usar Brawler A larga distancia Y si siempre están usando Brawler a larga distancia ¿Quién es la mejor? Pues Piper Gente Piper revienta a todos A larga distancia Y más Sabiendo que nadie se te va a acercar Pues de lejos Piper hace más daño Que de cerca Con lo cual Es el Brawler Definitivo Para este modo ¿Vale? Por decirlo así Para Casa Estelar Piper es la que va a arrasar Siempre Hace un daño brutalísimo Sea quien sea De lejos Pero también aconsejo Es muy aconsejable Penny Brock Cole Rico Y a veces Jesse ¿Por qué? Porque si todos están Muy atrás acumulados Jesse hace que se vayan separando Y los pueden coger por separados Bastante bien ¿Vale? Luego Brock Hace bastante daño A distancia también Y aunque no esté a distancia También hace bastante daño Es un Brawler Que hace mucho Pero que mucho daño Pero es eso Contra Piper No dura dos golpes ¿Vale? Le metes el primero Si está muy lejos Lo revientas ya Que cualquier balita que le dé Está muerto Luego Cole Y Rico Jets también son bastante buenos Y Penny con la torreta Es que los puede mantener a raya Con lo cual viene bastante bien Luego vamos con otro modo Gente Balón Brawl No está por aquí No lo voy a poner Pero bueno Balón Brawl ¿Vale? Para mí La mejora Aquí cada uno también tiene Sus estrategias y demás ¿Vale? Por cierto No estoy hablando de los Brawler Que no tengo Porque no los he probado No sé cómo van Pero Más o menos me hago una idea Estoy hablando por encima Lo que sé A ver Balón Brawl Gente Para mí El mejor Brawler Para Balón Brawl Porque es la estrategia que yo uso Es Jesse ¿Por qué? Porque todos están más o menos unidos Defendiendo ese balón ¿Qué hace Jesse? Que si le da el rayo a uno Le da a los tres O al menos los persigue Con lo cual hace que Se estén dispersando Y puedas cogerlos a todos Por cada lado ¿Vale? Puedas cogerlos a todos dispersos Y es mucho más fácil Sobre todo Si el del balón Pues está solo Con lo cual no se puede defender Y lo van a reventar Aparte también tienes una torreta Que puedes usar Defensivamente Con lo cual Si ven que te matas a ti Pues tienes tu torreta ahí Defendiendo Que nadie se va a acercar Y si se acerca Pues lo revienta Pero otro Brawler Que son también muy buenos Y que me hacen la vida imposible Cuando llevo a Jesse Vamos para allá El primero sería El Primo Gente El Primo es que vale para todos Los modos tío Revienta sea quien sea Y es bastante bueno Tiene muchísima vida De cerca Te va a aniquilar Y otro también es Bull Bull En Balón Brawl Saben que hay muchos arbustos Pues te puede salir Por sorpresa Te revienta Y no te has dado ni cuenta Así que Bull También es muy bueno Y aparte para defensa Porque imagínate Que vas con el balón Voy con el balón Hacia tu portería Y tienes un Bull Es que no me atrevo a acercarme Porque me vas a reventar ¿Vale? Es así de sencillo Y otro demasiado bueno Que no lo tengo Pero sé que es muy bueno Porque me ha tocado jugar contra él Es Tara Gente Tara es demasiado bueno Coges con su ulti Y lo puedes llevar Hacia donde tú quieras ¿Vale? Encima ya si tienes lo de la sombra Ni te digo Pero con su ulti Coges y si el del balón Ya está a punto de entrar En tu portería Lo puedes alejar con ella Ya que su ulti Haría un efecto tornado Que lo atrae hacia él Bueno Esos son los que yo aconsejo Para Balón Brawl Ustedes pueden dejarme En los comentarios Quien aconsejan ustedes ¿Vale? Y ahora Vamos para allá Con supervivencia Gente Supervivencia Ya te digo que no aconsejo ninguno No es que Todos sean malos Ni nada de eso Sino que depende mucho Del mapa Y también De que tú lo uses bien Así que aquí aconsejo El que todos sepan Usar bien ¿Vale? Si a mí se me da bien poco Pues cojo a poco A ver No es el mejor para supervivencia ¿No? Pero bueno Si luego Quiero coger a Frank Pues cojo a Frank Porque se me da bien Y ya está Es así de simple También miren bastante El mapa ¿Vale? Porque hay mapas Que están llenos de arbustos Mapas que es más Para larga distancia Y así ¿Vale? Así que Lo que aconsejo Es mirar bien El mapa que te va a tocar En ese momento En supervivencia Y por si está En evento Mirar Que es lo que Está aquí ¿Vale? Por ejemplo Zetas curativas Porque no es lo mismo Que estés Zetas curativas Que meteoritos Son cosas muy distintas Y que te vienen mejor Para un brawler Que para otro Vamos con otra cosa gente Casa del jefe Que es el último Que voy a dar No voy a dar Bueno Mega brawl Se llama Yo lo he llamado Casa del jefe No sé ni por qué Bueno Vamos con el modo Mega brawl Yo el que siempre cojo Para este modo Que solamente me he echado Pocas partidas De ese modo en realidad Es Nita gente ¿Por qué? Porque la ulti Coge Y no deja en paz A los enemigos Te protege muy bien Va a ser que se estén Centrando más En eliminar tu ulti Que en ti mismo Y aparte Pues El ataque de Nita Atraviesa a los enemigos Con lo cual Si le das a uno Puedes darle al de atrás Y al de atrás Y así continuamente Aparte Cuando le das a un enemigo No se te baja el daño Del de atrás Ni nada de eso Así que es muy buena Hace un daño Bastante equilibrado Y te puede descargar Y te puede descargar Incluso a los bulls Y todo eso ¿Por qué? Porque tiene un buen daño A distancia Una buena distancia De ataque Quería decir Y si También buen daño Así que Muy buen brawler Para este modo Otra cosa Que a ti no te toque ser el jefe Y que quieras reventar A los demás Tu ulti También va a estar Haciendo bastante daño Va a estar molestando Y acosando A ese jefe Y pues tú Te puedes dedicar también A darle bastante daño Vale Otros que aconsejo Gente Son Selly Por ejemplo Es bastante buena Hace buen daño De cerca Y de lejos Nadie se te va a acercar tanto Si tienes a Selly Y eres el jefe Porque de un golpe Te va a matar instantáneamente Y de lejos Lo mantiene a raya Aparte su ulti Hace que los alejes Y Pues revientas Todos los arbustos Y no te cogen desprevenido Otros dos brawler Que son Muy pero que muy buenos Y dan mucho el coñazo Aunque no tengan gran ataque Pues serían Poco Y pam ¿Por qué? Porque sus ataques Bueno Sus ulti Son curativas Y encima Que vas a intentar matarlo Por todos los modos Van a estar curándose Cada dos por tres Y eso Hágame caso Que da muchísimo Por culo ¿Vale? Eso jode bastante Que estén curándose A cada momento Y todos ahí Intentando matarlo Y Eso sí No son demasiado buenos Cuando tú no eres el jefe Si no eres el jefe Y tienes a poco O a pam Ya sí que se te va a complicar Un poco hacer daño A los A los enemigos Porque no es tan buena La habilidad En este modo ¿Vale? En modo ¿Cómo se llamaba? En modo Mega Brawl Ya que aunque Cures a los enemigos El jefe hace muchísimo daño Y se los carga De dos golpes Como mucho Bueno gente Si también Les digo Que si toca Un buen mapa Donde esconderte Que esté muy cerrado En Mega Brawl Te puedes coger a Dynamite O a Barley Y te metes en una esquinita Y ahí tirando bombas Vamos No se te va a acercar nadie En especial también Barley Porque no deja Que se acerquen Si les tapas el camino Con sus botellas Nada más gente Quería decirles Para mí Los mejores Brawler Para cada modo Ustedes pueden decirme Aquí debajo En los comentarios ¿Cuáles opinan ustedes? Esta es mi opinión ¿Vale? Tengo que dejarlo Bien claro Y ustedes déjenme Aquí debajo En los comentarios Lo que opinan Y por cierto Sé que muchos Me llevan pidiendo Que hable sobre las apps Que tengo aquí debajo En la descripción Para gemas Gente Lo hablaré mañana Hoy no he podido grabarlo De verdad Mañana mismo Os lo subo sin falta Y ahora sí gente Espero que les haya encantado El video Y si así Revienten el botón de like Suscríbanse para más Si lo comparten Se los agradeceré muchísimo Y nos vemos en el próximo video Gente ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!